El que tiene a Dios Lo tiene todo, el que tiene a Dios No le hace falta nada El cielo está a su disposición La tierra pone todo a su favor Y la lluvia del cielo será una bendición El que tiene a Dios ama a su hermano El que tiene a Dios consuela al afligido Le da la mano al pobre que cayó Reparte a todo siempre con amor El que tiene a Dios tiene mucho para dar El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para él Que tiene a Dios El que tiene a Dios es humilde no se envanece El que tiene a Dios no maltrata no engaña No busca nunca su propio favor respeta todo como servidor El que tiene a Dios es diferente a los demás El que tiene a Dios es diferente a los demás El que tiene a Dios cumple sus deberes El que tiene a Dios ganó lo que tiene A nadie debe todo lo pagó Si es prudente en verdad habló El que tiene a Dios nunca humilla a los demás El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para él Que tiene a Dios La vida es bonita para él Que tiene a Dios Para él Para él Que tiene a Dios Que tiene a Dios Para él Que tiene a Dios Yo no puedo dejar de cantarle A mi rey quien me vino a salvar Yo no puedo dejar de adorarle Y su nombre yo quiero anunciar Tu gran mirable Nombre incomparable Que potestades se tienen que doblegar Es el nombre poderoso de Jesús Que mis pecados pudo perdonar No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia No se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo Y lo sigo predicando Jesús es Dios Y fuera de él no hay más El Señor le dijo a Israel Jehová 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 Soy el primero y el último, el que de entre los muertos resucitó No es que yo quiera entrar en discusión con alguien, es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia no se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia muestra una nada más Yo lo creo y lo sigo predicando, Jesús es Dios y fuera de él no hay más ¡Gracias! 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 Los que dicen ser tus amigos estarán contigo solo por un momento Los que dicen que te quieren irán un poco más allá, mas no estarán por siempre Podrás contar los años que te acompañarán, todos tus familiares a tu lado estarán Pero un día se irán, se irán de tu lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer, él cuida de ti, le preocupa a tu vida Verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Sé que hay puertas que se cierran y muchos dan la espalda Pero sé que hay uno que nunca te abandona, que nunca te rechaza Y su puerta nunca cierra En todo aparece, en crisis me sostiene Yo sé que si es amigo, amigo de verdad Él nunca me dejará, siempre está de mi lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer, él cuida de ti, le preocupa a tu vida Verdad, verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Amale, búscale, sirvele Amale, búscale, sirvele Amale, búscale, sirvele Amale, búscale, sirvele Porque el vino hoy está aquí El vino hoy está aquí Será tu amigo hasta el fin Jesucristo estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer, Él cuida de ti, le preocupa tu vida Verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Verdadero amigo, amigo eterno Dime cómo quieres triunfar y muchas almas ganar Sin doblar tus rodillas ante Jesús Dime cómo quieres poder, si a Dios no quieres buscar en oración Mira que para estar de pie ante los hombres Es necesario vivir de rodillas Delante de Cristo, velando en ayuno y en la oración Delante de Cristo, velando en ayuno y en la oración Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder en el nombre de Jesús Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder en el nombre de Jesús El cristiano debe velar y nunca dejar De buscar a Cristo en la oración Y todas las fuerzas del mal Tendrán que huir en la oración, tendrán que huir en el nombre de Jesús Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino con estrés en los aires Pero en Jesucristo, victoria segura podemos tener Pero en Jesucristo, victoria segura a través de la oración Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder en el nombre de Jesús Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder Mucha oración, mucho poder en el nombre de Jesús Nuestra oración, la del poder Es mi Jesús, el dueño de Él Pero el poder se puede obtener a través de la oración Nuestra oración, la del poder Es mi Jesús, el dueño de Él Es mi Jesús, el dueño de Él Pero el poder se puede obtener a través de la oración Yo quiero decirle a la gente que tu amor Es el que quita el odio y el rencor Que quita la triste miseria Que trae la paz a las guerras Que sana las heridas del corazón Su amor es fuente divina, sí Señor Que sacia el alma sedienta, que quita el temor Que trae consuelo y restaura, da valor a lo que no vale nada Que incomparable y grande es su amor Yo quiero gritarle al mundo que tu amor Es la esencia divina que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos tu amor les da vida Tu amor hace nuevas criaturas, oh Señor Mi Dios ilumina el mundo con su amor Mi Dios ilumina el mundo con su amor Cambió la historia del mundo con su perdón Su amor rompió las cadenas, su gracia quitó la agonía Hoy un canto se oye en la tierra por su amor Su amor ha cambiado a muchos, a mí me cambió De los hombres que le recibieron se escucha hoy Por ciudades, pueblos y veredas Anunciando su amor a las almas Encendiendo la llama del fuego de su amor Yo quiero gritarle al mundo que tu amor Es la esencia divina que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos tu amor les da vida Tu amor hace nuevas criaturas, oh Señor Tu amor hace nuevas criaturas, oh Señor Yo quiero gritarle al mundo que tu amor Es la esencia divina que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos tu amor les da vida Tu amor hace nuevas criaturas, oh Señor 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 Haciendo un recuento de mi vida he pensado Señor Que vivir en el mundo sin ti no tiene valor Me siento muy preocupado cuando no te siento Es como no tener agua en un pasto desierto Perdona hoy mi Señor si te he ofendido He llegado a la conclusión que te necesito Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor Te necesito Y poder seguir caminando contigo Señor Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito en mi vida Señor No quiero ser como las hojas que lleva el viento Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido No sentirte en mi alma es mejor no haber nacido Perdona hoy mi Señor si te he ofendido He llegado a la conclusión que te necesito Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Te necesito Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti Te necesito Veo sentir tu presencia en mi vida, de mucho valor Te necesito Te necesito Y poder seguir caminando contigo Señor Apartado de tu presencia en mi vida, de mucho gusto Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito en mi vida Señor Te necesito Te necesito Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Te necesito Sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor, te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir, es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Gracias. 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 Esta es la iglesia que marcha victoriosa, con paso firme a la patria celestial. El enemigo ha querido detenerla, mas en el nombre de Jesús vencido está. Cuando Jesús comisionaba a Pedro, él le dijo con autoridad, contra esta iglesia las puertas del infierno, jamás y nunca prevalecerán. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Por eso nadie la podrá detener. A esta iglesia han querido destruirla, duras batallas ha tenido que enfrentar. Y en todas ellas ha izado la bandera, de la justicia, la victoria y la verdad. Es que Jesús, el dueño de esta iglesia, él es la roca donde fundada está. Somos sus hijos, somos sus ovejas, y de su mano no las arrebatará. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Le dio su nombre que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Dichosos son los que sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Dichosos son los que están con Cristo, a nada le podrán temer. Pase lo que pase, Cristo es nuestra defensa, victoria tendrá. Si el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece fiel. No, no, solo no estaré, no, no, solo no estaré. Si Cristo está conmigo, paz tendré. Si Cristo está conmigo, paz tendré. Si Cristo está conmigo, paz tendré. ¿Por qué se turba mi alma si no estoy solo? Esperaré en Jesús, Él es mi ayuda. A Él no le queda grande nada, nada. Si pongo mi confianza en Él, avergonzado no estaré. A diario se tienen ataques, la guerra es continua, solo no podré. Por eso en Jesús me escondo y yo sé que nada me podrá vencer. Dichosos son los que están con Cristo, a nada le podrán temer. Pase lo que pase, Cristo es nuestra defensa, victoria tendrá. Si el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece fiel. No, no, solo no estaré. No, no, solo no estaré. Si Cristo está conmigo, paz tendré. Si Cristo está conmigo, paz tendré. Si Cristo está conmigo, paz abundante tendré. Si Cristo está conmigo, paz tendrá. Si Cristo está conmigo, paz tendré. Si me ves solitario en el camino En mis pasos un débil caminar Si hoy ves que la oración de la mañana No ha subido a tu presencia, escúchame Si hoy ves que la oración de la mañana No ha subido a tu presencia, escúchame Tú sabes, Señor, que soy necesitado Tú sabes, Señor, que he despertado de ti Tú sabes, Señor, que soy necesitado Tú sabes, Señor, que he despertado de ti Sin ti no soy nada, Señor, prefiero morir Sin ti en el alma, Señor, no vale vivir Sin ti no soy nada, Señor, que soy necesitado Es muy fácil levantarse En la mañana Y no hacer una oración Olvidando que es de vital importancia Presentarnos de mañana ante Dios Presentarnos de mañana ante Dios Tú sabes, Señor, que he despertado de ti Tú sabes, Señor, que he despertado de ti Tú sabes, Señor, que soy necesitado Tú sabes, Señor, que dependo de Ti Sin Ti no soy nada, Señor, prefiero morir Sin Ti en el alma, Señor, no vale vivir Sin Ti en el alma, Señor, prefiero morir Yo nunca quise venir a Ti Yo nunca quise ni lo pensé Pero ahora yo me arrepiento por el tiempo que perdí Viviendo desordenado en ese mundo muy infeliz Ahora me siento libre, mi vida Jesús cambió Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas en el Señor La vida, la mejor vida, la tengo en Cristo, mi Salvador Yo quiero de Su presencia, anhelo Su gran poder Que vida, vida bonita, la que se vive en el Señor Que vida, vida bonita, la que se vive con el Señor Hay mucha gente que como yo A Dios desprecio, niegan su amor Si supieran todo lo lindo, como se vive con el Señor Vendrían, se rendirían, serían felices con el Señor Ahora me siento libre, mi vida Jesús cambió Que vida, vida, vida bonita, la que se vive con el Señor Que vida, vida bonita, la que se vive con el Señor Yo quiero de Su presencia, anhelo Su gran poder Que vida, vida bonita, la que se vive con el Señor Que vida, vida bonita, la que se vive con el Señor Que vida, vida bonita, la que se vive con el Señor La paz que vive mi alma Y el gozo que yo tengo Es un gozo inefable Que no puedo callar Aunque grite la gente Y me tilden de loco No me importa gozoso Yo vivo en el Señor Él transformó mi alma Me ha dado vida nueva Y con todas las fuerzas A Él quiero cantar Diría a todas las gentes Que si quieren tenerla En Jesús la hallarán Porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Es que yo puedo cantar Y decir con libertad Lo que Él hizo por mí Porque Cristo vive en mí Es que yo puedo cantar Y decir con libertad Y decir con libertad Lo que Él hizo por mí El sol está singing Lo que Él hizo por mí Y hasta el cielo Y 스�entir Gracias, Cristo bendito Mi alma hoy te puede alabar Por tu amor tan infinito Que mi alma puede gozar Hasta el día en que tú vengas O que me quieras llevar No dejaré de alabarte No dejaré de cantarte Porque tú eres grande, oh Dios En mi corazón hay un canto De alegría y libertad por tu amor Porque desde que Jesús llegó a mi vida Puedo experimentar la libertad Porque Cristo ha llenado este vacío Que en el mundo jamás pude llenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enamoré de ese ser que nadie puede ver De ese amor que el mundo aborreció Me enamoré Le conocí, yo no sé cómo pero a mí él llegó Con sus palabras me brindó su amor Y yo le acepté Y desde allí un fuego hermoso a mí me abrazó Con sus caricias mis heridas sanó Me cautivó el Señor con tiernos brazos de amor No me avergüenza decirlo y gritarle al mundo Que Jesús es mi amor Yo no sé si es que estoy loco Pero quiero decirles que Jesús sí es amor Que transforma al hombre que le da vida a muerto Un grande es su amor Por amor fue capaz de venir aquí a la tierra A sufrir todo el dolor Ese sí es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno Ese sí es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno 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 Dalis, Camila y Aide Tesoros que el Señor me ha dado Le canto Pues no le canto a la basura del mundo Me ilusionó y me engañó con su encanto Gracias a Dios Que me sacó Cuando ya todo para mí era perdido Y en el infierno ya estuviera hundido Más por su amor La vida tengo Dispuesto estoy para lo que diga Cristo Pues no tengo como pagarle lo que hizo Mi vida salvó el Señor Gracias a su amor No me avergüenza decirlo Ni gritarle al mundo Que Jesús es mi amor Yo no sé si es que estoy loco Amor divino Amor eterno Ese si es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno Amor divino 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 Yo sentí la soledad Y viví en la amargura Solitario me sentí en mi diario caminón El vacío que existía dentro de mi corazón No había nada, no había nadie que lo pudiera llenar Pero llegaste tú y le diste vida a mi vida Pero llegaste tú y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Pero llegaste tú y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Hoy te quiero pedir perdón Perdón por haber dudado de ti Hoy te quiero decir Jesús Equivocado yo viví Tú estabas cerca de mí Escuchando mi clamor Y nueva fuerza yo sentí Cuando tu mano me arrulló Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y le diste vida a mi vida Pero llegaste tú Y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Pero llegaste tú Y le diste aliento a mi alma, a mi corazón Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Para poder seguir hasta el final Zene Y le diste aliento a mi corazón Tu nam kedая Música Él me sacó del mismo abismo, donde no había esperanza, solo dolor Él me llevó a su presencia, sanó mis heridas y me lavó Me regaló vestido nuevo, y a su mesa Él me invitó Ahora yo soy lo que soy, por su misericordia Jamás podré olvidar, que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor, a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza, y su gloria me dio Él me enseñó a caminar, como padre a su hijo Me dirigió por el camino, que conduce al cielo, y sus huellas me dejó Me dio su luz, para que alumbrara, en un mundo de tinieblas Me dio un mensaje de amor, para la humanidad, que a Dios se convirtiera de verdad Ahora yo soy lo que soy, por su misericordia Jamás podré olvidar, que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor, a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza, y su gloria me dio Y su gloria me dio Y su gloria me dio Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza, y su gloria me dio Y su gloria me dio Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba Sus fuerzas se agotaban, por la pesada cruz La corona de espinas, en su frente llevaba Más sangre derramaba, el rostro de Jesús El látigo en su espalda, cada vez que caía Sus carnes laceraban, y el Salvador seguía Llevando en sí la carga, que yo la merecía Clavándola en la cruz, clavándola en la cruz Mi esperanza nació Su muerte me dio vida Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición La multitud aquella, que seguían al maestro Al verle en el madero, su ánimo desfalleció Pensaron, se ha acabado, la esperanza del pueblo Y muchos se volvieron, a seguir en su labor Pero es que lo más grande, que este Evangelio Está en que mi Cristo, murió y resucitó Y hoy vive para siempre, y preparando un pueblo Para llevarlo al cielo, y estar en su mansión Su muerte me dio vida Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición Su muerte me dio vida Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición Hay un pueblo, que está esperando Un bello momento, un bello momento Muy anhelado, ese pueblo Que un día no muy lejano desaparecerá De aquellos que andaban de aquí para allá Anunciando, su palabra de Jesús en verdad Aquellos que por todos los lugares van enseñando Y también por altos parlantes van predicando Ese pueblo, ese pueblo, un día desaparecerá Se lo llevará, el santo se lo llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Se lo llevará, el santo se lo llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Y unos gritan, otros lloran Desesperados, desesperados Desesperados, buscan sus familias Y no están, Jesucristo se los ha llevado Se los llevará, el santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Se los llevará, el santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Se los llevará, el santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Pero donde están, yo quiero encontrarlos Yo quiero hoy decir aleluya, gloria a Dios Se los ha llevado, el santo se los ha llevado Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Ya no se escuchará, aleluya ni gloria a Dios No se cuantos problemas tenga que enfrentar En este ministerio que Dios ha trazado para mi Hay cosas tan difíciles que no logro entender En horas tan amargas que pienso no soportar Que a mi vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino El que quiere decir tú no podrás Pero cuando doblo mis rodillas ante ti Jesús Te veo tan grande que no hay otro igual Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré, yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús, si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Yo alzaré, yo alzaré, yo alzaré, yo alzaré No sé cuantos problemas tengas que enfrentar En ese ministerio que Dios ha trazado para ti Hay cosas tan difíciles que no vas a entender Y horas tan amargas que piensas no soportar Que a tu vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino Él te querrá decir tú no podrás Eres un cristiano ya vencido Que a la meta grande no vas a llegar Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré, yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús, si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré, yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús, si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Yo alzaré, yo alzaré, yo alzaré ¿Quién podrá cambiar a este mundo y su maldad? ¿Quién podrá consolar al afligido en su dolor? ¿Quién podrá dar la mano al que está caído y que fracasó? ¿Quién podrá darle pan al que está hambriendo? La escasez lo azotó ¿Quién podrá dar la mano al que está caído y que fracasó? ¿Quién podrá dar la mano a este mundo y su maldad? ¿Quién podrá darle paz al que está en guerra? ¿Quién podrá dar la mano al que está en guerra? Solo Dios Eres tú Jesús Solo tú ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? Sólo tú, Jesús, sólo tú, Jesús, sólo tú. ¿Quién puede consolar y mi deterna recalar y darle paz a este mundo que día a día tiene sin cesar? ¿Quién puede consolar y mi deterna recalar y darle paz a este mundo que día a día tiene sin cesar? Hay que tener mucho cuidado y vivir pegado de la mano de Dios. ¿A quién acudiríamos por ayuda? Sólo Dios tiene amor. ¿Quién puede defendernos del enemigo si no sólo Dios? Él te espera con los brazos abiertos y le buscas ahora calmar a tu aflicción. ¿Eres tú, Jesús, sólo tú? ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? ¿Quién puede consolar y mi deterna recalar? ¿Quién puede consolar y darle paz a este mundo que día a día tiene sin cesar? ¿Eres tú, Jesús, sólo tú? ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? ¿Quién puede consolar y mi deterna recalar? 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 Odeado siempre estoy de amigos, amigos en quien puedo confiar Amigos que me dan un consejo cuando lo necesito y es con sinceridad Amigos que quisiera nombrar pero su nombre reservo en mi intimidad Tan solo voy a hablarte de uno que me ama y te ama y es con sinceridad Los otros se merecen respeto pero este es tan grande que lo quiero adorar Es Jesús Cuando tengo momentos duros, momentos felices, Él a mi lado está Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Algunos dicen que el mejor amigo del hombre es un animal Pero ese es un concepto errado y equivocado que alguien quiso inventar Otros dicen que el mejor amigo del hombre es el corazón La Biblia dice que es perverso y malvado, más que todas las cosas es el corazón Amigos, soy mejor que un hermano pero transformado por el poder de Dios Si los demás te han defraudado, Jesús no ha cambiado ni lo hará jamás Si los demás te han defraudado, Jesús no ha cambiado ni lo hará jamás Cuando tengo momentos duros, momentos felices, Él a mi lado está Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, su mano de amor, consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos, sus ojos y sus labios dejaron de hablar Su rostro pálido y frío y su cuerpo malherido, sangra sin parar Se murió la esperanza del pueblo, triste es muy herido, sus amigos están Su cabeza coronada con espinas y su cuerpo inerte en el madero están Que dolor, el maestro murió Ya todos se marcharon, ninguno ha quedado, el silencio ha tomado su lugar Su cuerpo fue llevado a la tumba y sus fuertes enemigos comenzaron a temblar Llegó la hora de triunfar Maestro, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La muerte intenta destruirle, pero con Jesús la muerte no podrá Él vive, Él vive, Él vive, en el mundo hay salvación por su gracia y por su amor Él vive, Él vive, Él vive, mi Jesús vive por la eternidad Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, mi Jesús vive por la eternidad Si en el mundo hay una iglesia victoriosa, poderosa, es que Cristo con su sangre la compró De la victoria conseguida en el madero, en el mundo hay esperanzas para esta humanidad Hay salvación, hay redención Maestro, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La muerte intenta destruirle, pero con Jesús la muerte no podrá Se levantó de entre los muertos Él vive, Él vive, Él vive, en el mundo hay salvación por su gracia y por su amor Él vive, Él vive, Él vive, mi Jesús vive por la eternidad Él vive, Él vive, Él vive, en el mundo hay salvación por su gracia y por su amor Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, mi Jesús vive por la eternidad Él vive, 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 Él vive Regala un minuto de tu tiempo Eres mi ocupado y yo lo entiendo Pero con un minuto de tu tiempo Puedes salvar tu vida del infierno A veces salen duras mis palabras Dirás no puede ser Dios este amor Es eso si lo dice su palabra Pero también eres fuego consumidor Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar Puede ser muy lamentable pues te pueden condenar Con un poco de tu tiempo Es Jesús quien lo regala Porque no prestas atención Si eres la salvación Si eres la salvación Que necesita tu alma Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar Puede ser muy lamentable pues te pueden condenar Regálame atención un momento Mira soy un hombre muy ocupado El trabajo con la empresa y la familia No me dan tiempo de ir a ningún lado Perdóname que sea tan insistente Pero hay dos cosas que no las sabemos Cuando será la venida de Cristo Cuando será la hora de la muerte Tienes tiempo para el trabajo Para la universidad También para vacaciones Y para muchas cosas más Pero recuerda que Cristo Es el único que da El aire que tú respiras O si no te mueres ya Con un poco de tu tiempo Es Jesús quien lo regala Porque no prestas atención Si eres la salvación Que necesita tu alma Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar Puede ser muy lamentable Pues te pueden condenar Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar Puede ser muy lamentable Pues te pueden condenar Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un menudo de tu tiempo que no quieras escuchar Puede ser muy lamentable pues te pueden condenar Tú no debes jugar con la vida y pecar Tú no te puedes burlar de aquel que arriba está Vivir de cualquier manera eso es muy peligroso La vida es corta te puedes equivocar Con tristeza voy a hablar de algunos amigos que están Tres metros bajo tierra se pusieron a jugar Pecando a las escondidas ellos pensaban que nadie los descubriría Y hoy, hoy con nosotros no están Al de arriba hay que respetar y muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras, no existen colinas Nadie lo puede engañar No, no, nadie lo puede engañar El que domine es de arriba y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán como una triste neblina Pero el de arriba vive por la eternidad Ten cuidado al hablar A Dios nunca trates mal Ponle cuidado a tu orgullo No sea que en un momento Alguien te venga a humillar Las apariencias engañan Las apariencias engañan La vida es vana Nada es seguro a ti Tengo que confesar He visto a muchos que están Avergonzados y heridos No quisieron respetar Al que nos mira del cielo Luego le dieron la espalda Y hoy muy tristes Y deprimidos están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras No existen colinas Nadie lo puede engañar No, no Nadie lo puede engañar El que domina es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste neblina Pero el de arriba Vive por la eternidad Vive por la eternidad Vive por la eternidad A todo el que anda creyendo Que en el cielo hay trinidad Yo te lo voy a explicar A través de la escritura Para Dios salvar al hombre Se quiso manifestar Y te lo voy a explicar Para que no te quede duda Como Dios es espíritu Como Dios es espíritu Y no se puede ver Se tuvo que proveer El de un cuerpo humano Allá en Timoteo 3 Usted mismo puede leer Lo que Dios tuvo que hacer Para librarnos del pecado Era un pariente cercano El que nos podía redimir Por eso él quiso venir Para librarnos del tirano Hoy somos ese bote impreciado Que mi Dios vino a rescatar Otro no nos podía salvar Él fue quien nos tendió la mano Bendito el que vino a salvarnos Jesús de Dios no tiene duda Y así lo dice la escritura Y por siempre se estará anunciando ¡Suscríbete al canal! Decir que Jesús es Dios No es para discutir Si usted lo quiere creer Como él sigue siendo el mismo La Biblia me testifica Que un día él prometió venir Cuando habló con Abraham El día que le prometió un hijo En tus simientes serán Benditas todas las familias De Isaac vino Jacob Padre del pueblo con promesa De donde nació Jesús El salvador de nuestras vidas El que vino y le hirió A el enemigo en la cabeza Jesús es esa promesa Que a Adán y a Eva Dios le hizo Estando en el paraíso Engañados por la serpiente En este tiempo se predica Jesús el salvador del mundo Y el derramó su amor profundo Que nos perdonan los pecados Pero se hace necesario Que el hombre venga y se arrepienta Y así tendrá la vida eterna Y con Cristo viviremos juntos Música 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 Los días pasan y se acerca aquel momento, aquel momento que tenemos que partir, aquel momento que nadie lo está esperando, y aunque no quieras algún día debe venir. Música Jesús lo dijo, aquí somos pasajeros, nuestra morada es en el reino de Dios, por eso quiero con este canto decir, que Jesucristo ofrece vida y mucho amor. Música Por eso gózate la vida en Jesucristo, porque algún día estaremos en un cajón. Música Vas a quererme, abrazarme y besarme, pero te digo, no lo hagas por favor. Música Si es que me amas, demuéstramelo hoy que vivo, si tienes flores, dalas cuando pueda ver. Dame un abrazo ahora que siento tu cariño, y no me llores abrazado de un cajón. Música Música Cuando alguien muere, se escucha el clamor y el llanto, yo te amo tanto, dice la esposa de aquel, ya para que si el que murió no va a escuchar, por eso quiero yo decirte mi canción. Música Si tienes padres, amalos ahora que vivo, si tienes hijos, dales mucho, mucho amor, y en esa esposa atropella la besito, pero es ahora que puedes sentir tu amor. Música Por eso gózate la vida en Jesucristo, porque algún día estaremos en un cajón, vas a quererme, abrazarme y besarme, pero te digo, no lo hagas por favor. Música Si es que me amas, demuéstramelo hoy que vivo, si tienes flores, dalas cuando pueda ver, dame un abrazo ahora que siento tu cariño, y no me llores abrazado de un cajón. Dame un abrazo ahora que siento tu cariño, y no me llores abrazado de un cajón. Música 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 Hay veces que mi guitarra, tal vez quisiera llorar, es como si ella sintiera, y me quisiera interpretar. Música Lo que siente mi corazón, cada vez que puedo pensar, en la triste condición, a la que un hombre puede llegar. Música En la triste condición, a la que un hombre puede llegar, cuando descuida, su camino delante de ti, ve todo perdido, ve que no hay salida para su dolor. Música Y a veces quisiera olvidarse de todo, y no tener nada, con mi guitarra, a Cristo yo quiero entonar mi canción, con mi guitarra, a Cristo yo quiero entonar mi canción. Música 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 Dejar a Cristo Jesús, hermano es una torpeza, es abandonar la luz, para vivir en tinieblas, dejar a Cristo Jesús. Música Hermano es una torpeza, es abandonar la luz, para vivir en tinieblas, si te sientes hoy desmayar, y sin fuerzas para seguir, tus rodillas debes doblar, a Jesús le debes pedir. Música Y en su nombre tu vencerás, con victoria podrás seguir, es que Jesús es lo más grande y hermoso que en la vida puede haber, en él hay paz, seguridad y vida, no la vayas a perder. Música Todas las ofertas, que te haga el mundo, no superan lo de Cristo, lo de Dios permanece, recuerda que tú, vas a envejecer. Música 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 Hay momentos, hay momentos, muy duros en la vida, donde creemos, que todo llego a su final, son momentos, muy amargos, donde la vida, parece que se nos va, hay personas, que se quitan, la vida, para darle, para darle, para darle, para darle, final, a su amargura, son aquellos, que no tienen, una salida, ni un alivio, para su dolor, calmar, Música Es por eso, que yo vivo agradecido, porque mi Dios, conmigo siempre está, en las luchas, y en las penas, me da las fuerzas, y el valor, para triunfar, me da las fuerzas, y el valor, para triunfar, Música Música Con Cristo, con Cristo, con Cristo, lo amargo se hace dulce, con Cristo, la tristeza se hace gozo, todo viento y tempestad, con Cristo calma, hay que alegría, que su amor, conmigo está, Música Solo espera en el Señor, le dije a mi alma, solo espera en el Señor, que todo pasa, mi esperanza, y mi confianza, en ti reposa, yo sé que nunca, avergonzado, me dejarás, es por eso, que yo vivo agradecido, Música Porque mi Dios, conmigo siempre está, en las luchas, y en las penas, me da las fuerzas, y el valor, para triunfar, me da las fuerzas, y el valor, para triunfar, me da las fuerzas, y el valor, para triunfar, Música Te necesito cada día más, pongo en tus manos, mi corazón, son tantas cosas las que hay en él, solo tú puedes cambiarlas Señor, Música Te necesito al acostarme, al levantarme, y todo el día, que seas el dueño de mis canciones, de mis proyectos, de mi familia, que tenga un corazón sin reserva, que todo, todo sea para ti, Música Quiero tener un corazón como el tuyo, por eso quiero Señor, entregarte el mío, Quiero tener un corazón como el tuyo, quiera 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 un corazón un corazón como el tuyo, por eso quiero Señor entregarte el mío Música Dame hijo mío tu corazón, es lo que pide el Señor de mí Por eso yo te lo entregué a ti, para que lo llenes Señor de ti Dame hijo mío tu corazón, es lo que pide el Señor de mí Por eso yo te lo entregué a ti, para que lo llenes Señor de ti De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él van a la vida Estar en Cristo es lo mejor, mi corazón lleno de vida En él yo tengo seguridad, mi vida está escondida en Dios De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él van a la vida Estar en Cristo es lo mejor, mi corazón lleno de vida En él yo tengo seguridad, mi vida está escondida en Dios Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor entregarte el mío Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor entregarte el mío Por eso quiero Señor entregarte el mío Desaparezca de mi vida el orgullo Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Quiero tener un corazón como el tuyo Desaparezca de mi vida el orgullo Que es lo que pasa contigo Porque hoy estás así No veo el brillo en tus ojos Ni esa sonrisa en tu rostro Que pasa con tu vida Me entristece verte así Hoy me acerqué a ti Para hacerte entender Que yo estaré contigo En las buenas y en las malas Mi sombra te cubrirá Bajo mis alas seguro estarás Esfuérzate y sé valiente Ya no mires hacia atrás Levanta tu mirada al eterno Y la respuesta de Él vendrá No pienses en los fracasos Ni en las derrotas Jesús te va a ayudar Pues si en el mundo sufrimos Y en momentos lloramos Dios nos consolará Con Cristo estoy Y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está Con Cristo estoy Y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está Y nada malo me pasará Los momentos difíciles llegan No lo podemos negar En el mundo tendréis aflicciones Hay que llorar momentos amargos Pero tranquilo yo he vencido Si estás conmigo también vencerás Yo lloré para que tú rieras Yo sufrí para que tú gozaras Di mi vida para que tú vivas Y tu alma es libre para que seas feliz Ya no estés triste Confía en Cristo y serás feliz Esfuérzate y sé valiente Ya no mires hacia atrás Levanta tu mirada al eterno Y la respuesta de Él vendrá No pienses en los fracasos Ni en las derrotas Ni en las derrotas Jesús te va a ayudar Pues si en el mundo sufrimos Y en momentos lloramos Dios nos consolará Con Cristo estoy Y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está Con Cristo estoy Y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está ¡Nos vemos! Una noche Era ya de madrugada Y las estrellas del cielo Alumbraban en el firmamento Sentí una voz Que a mi mente llegaba Y a mi corazón le hablaba Algo muy especial Y en aquel momento Sentí algo muy bello En mi corazón Porque comprendí Que esa voz divina Era la voz de Dios La voz que me hablaba Y me decía Al corazón Debes detener un momento A solas con Dios Debes detener un momento A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón Debes detener un momento Tú mi hermano En la vida necesitas Estar en momentos A solas con Cristo Y adorarlo Y entrar en su presencia Decirle Jesús Te necesito Daniel en el pozo De los leones Dios lo libró Tres veces al día Él siempre oraba A solas con Dios Jacob que salía A encontrar a su hermano En su corazón Sin Dios Tendré que tener Un momento A solas con Dios Tendré que tener Un momento A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente La mente La mente y el corazón A solas con Dios Se solucionan Se solucionan los problemas Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad Hay salud y libertad A solas con Dios A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón A solas con Dios A solas con Dios Todo te saldrá mejor A solas con Dios Todo te saldrá mejor A solas con Dios